bien jóvenes vamos a el día de hoy vamos a ver probabilidades en las probabilidades ustedes lo pueden encontrar en la página 187 muy bien claro está que estos son de los libros de GD ahora qué es esto que está aquí que está en esta en esta bombita oh esta es la fórmula por la cual nosotros nos vamos a que a regir las probabilidades tienen sus fórmulas entonces es importante que ustedes por favor se las aprendan resultados favorables y resultados totales posibles posiblemente más adelante yo solamente le voy a poner así vea p es igual y ahí le pongo dos letritas arriba que es r y la f así mire resultado favorable si acá r t p r t y p y estas serían resultados totales posibles ok entonces ya se lo estoy diciendo y no me vayan a lo que pueda preguntar y qué es eso y por qué lo ponen o etcétera verdad eso muy bien entonces ahora vamos a hacer algunos problemas acerca de esta ruleta esta es una ruleta aquí le vamos a poner la ruleta ok en esta ruleta ustedes saben cómo funciona la ruleta uno le da vuelta a esto esta tiene ocho secciones a veces tienen 10 a veces tienen más a veces de aquí son una parecita más pequeñitas etcétera pero te da vuelta y esta que está aquí está estable entonces uno da vuelta y a donde pare ese es el número ganador me explico muy bien esa es una ruleta ahora bien cuáles son los problemas que vamos a hacer atiendan bien porque porque nos ahorita vamos a leer acerca de este primer problema yo lo voy a hacer los impares y ustedes van a hacer los pares luego ok vamos a hacerlo bien aquí tenemos la ruleta esta es la ruleta que ustedes la vieron hace poco verdad ahí está todos estos numeritos están en la pizarra lo único que yo voy a hacer es la 1 la 1 y la 3 bien en la en la pregunta uno dice la ruleta tiene ocho secciones iguales son estas que están aquí la pregunta es cuál es la probabilidad de que salga un número pares mire pares al girar la ruleta o sea que simplemente le dan algunas opciones y porque algunas pichas y solamente son números pares claro que los números pares están en diferentes lugares mire este es un número pares este es otro número pares este es otro número pares y este es otro número pares se da cuenta o sea que en cualquiera de estos lugares que caiga la ruleta en la flechita que está aquí pues lógicamente usted va a ganar ok de eso se trata ok así es que cuál es la probabilidad de que salga un número para al girar la ruleta jóvenes entonces vamos a continuar aquí ok ok la probabilidad de que salga un número par correcto ese era la número uno vamos a ponerle aquí mire aquí vamos a poner pro probabilidad la probabilidad de sacar un número par en la ruleta muy bien bien vamos a ver cuál es la probabilidad de sacar un número pares en la ruleta correcto ahora yo les dije a ustedes que el la fórmula es de esta resultados favorables sobre resultados totales posibles entonces ya sabemos que p es la probabilidad mire bien p es la probabilidad ahora nosotros lo primero que tenemos que ver es cuáles son los resultados favorables resultados favorables cuáles serían los resultados favorables aquí a los resultados son los números con los cuales yo voy a ganar esos son los favorables para usted entiende porque con eso usted va a ganar y cuáles son a dice aquí en la pregunta sacar un número para cuáles son los números pares o pero aquí yo me doy cuenta que hay algunos números pares este es un número para dos este es un número para este es un número para este número cuántos números pares hay en toda la ruleta no importa si están repetidos aquí en cualquiera de esas posiciones puede salir y yo voy a ganar entonces ellos son uno dos tres y cuatro cuatro números favorables que tiene usted esos son los resultados favorables cuatro mira ya están cuatro ok ahora qué más dice aquí resultados totales posibles a con cuántos espacios tiene la ruleta a veces tiene 10 o más entonces yo veo que tiene vamos a contar aquí veamos por ejemplo comenzando desde aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cuenta tiene ocho esos son los resultados totales posibles ocho entonces aquí está el ocho a veces en cuenta veamos ocho muy bien no me han dicho ahí en qué lo quieren si lo quieren en quebrado si lo quieren en decimales si lo quieren en qué en porcentaje yo se los voy a dar en las tres en los tres por si acaso verdad entonces lo primero que tengo que también saber es que se tienen que simplificar siempre hay que simplificar el real en cualquier problema que le den simplifique siempre usted entonces aquí yo me doy cuenta que los dos se pueden dividir para cuánto para dos pero aquí tiene el cuatro o yo también puedo dividir para cuatro arriba y para cuatro abajo porque ya cuatro también se puede dividir para cuatro esto es lo que uno tiene que darse cuenta entonces yo divido para cuatro aquí y divido para cuatro acá entonces me va a salir cuatro a cuatro a uno y ocho dividido para cuatro a dos me sale un medio este será el resultado en fracciones y cómo hago yo para tener el otro resultado en qué en en decimales dividiendo el uno dividido para dos usted divide el uno dividido para dos y cuánto le va a quedar le va a quedar cero punto cinco eso es lo que le va a quedar en decimales al dividir el de arriba para el de abajo ok teacher y ahora qué hago con este decimal si quiero saber el porcentaje a como su palabra mismo lo dice por porcentaje por ciento para sacar un porcentaje tiene que multiplicar por cien entonces a este que está aquí yo lo multiplico por siempre lo voy a hacer aquí abajo ya cero punto cinco y cero punto cinco por cien al multiplicar por cien entonces el resultado puede venir en fracciones puede venir en decimales o puede venir en porcentaje cualquiera de estos tres puede venir en la respuesta jóvenes bien joven vamos ahora a la al problema número el problema número tres en el problema número tres yo voy a tener lo siguiente miren ustedes el problema número tres se refiere también aquí mismo al a la ruleta que está aquí ok pero en la número tres en la número tres dice juan necesita un uno o un dos para ganar el juego un uno o un dos para ganar el juego muy bien ahora es importante que ustedes se den cuenta que es realmente es lo que le piden allí ok qué es lo que le piden ahí dice cuál es la probabilidad de que juan gane en la siguiente tirada ok así que espérenme un momentito por favor que me voy a ir a la pizarrita bien entonces lo que lo que ellos que quieren en la número tres en el problema tres lo que ellos este desean es que no son ellos dicen que juan va a ganar si saca un uno o un tres ojo uno o tres entonces acuérdense usted que aquí el la fórmula es rf sobre rtp resultados favorables sobre resultados totales posibles ahora yo me pregunto cuáles son los resultados favorables para la número tres y para la número tres todo lo favorable es con lo que va a ganar la persona entonces si juan dice que con un uno o con un uno o con un dos creo que decía déjeme estar segura me de estar seguro de esto ok aquí dice juan necesita uno o el dos para ganar el juego cuál es la probabilidad de que juan gane en la siguiente tirada muy bien muy bien uno o dos entonces nosotros miramos aquí uno o dos cuántas veces está repetido el uno al no solamente está una vez pero el dos cuántas veces está el dos o el dos está dos veces se ven entonces cuáles son las probabilidades que tiene a tiene una dos y tres tres veces que se repite los números ganadores entonces son los resultados favorables entonces yo pongo aquí mire bien p p que ya no me quiere escribir p que entonces dice que es que me dice que p es igual entonces a resultados favorables uno dos tres a tres yo pongo el tres y resultados totales posibles cuáles son los resultados totales posibles o con todos los que están en la ruleta todos los espacios que van a participar serían ocho o ocho mire bien ocho pero me doy cuenta que aquí ya no se puede que ya no se puede simplificar a entonces el resultado ahí queda pero eso sería el resultado en fracciones pero es un resultado pero puede ser que no le no le den en que no le den el resultado en fracciones se la den en decimales y que tiene que ser usted si es que está en decimales pues dividir el de arriba dividido para el de abajo entonces usted sabe que al dividir tres dividido para ocho también se le va a dar a tres puntos trescientos setenta y cinco mire bien trescientos setenta y cinco así eso es lo que le sale en decimal o sea que la respuesta puede venir en fracción puede venir en decimal o también puede ser que venga en que en porcentaje esos son que probabilidades entonces como también le puede venir y cómo hago yo para saber cuáles son el porcentaje multiplicamos al quien al al decimal se lo multiplicamos por cien entonces quedaría cero punto tres setenta y cinco por cien en el momento que nosotros multiplicamos a tres puntos setenta y cinco por cien ya tenemos que ponerle porcentaje porque por eso estamos multiplicándole por cien entonces sería treinta y siete punto cinco por ciento se dan cuenta muy bien muy bien a veces mire a veces también este porcentaje no lo dan en decimal sino en quebradito entonces como sería treinta y siete ya no punto perdón treinta y siete ahí está el treinta y siete correcto muy bien pero el punto cinco lo convierten a quebrado y le va a salir un medio un medio así también puede venir entonces yo le estoy enseñando es como las opciones de respuesta que pueden haber por eso se la estoy enseñando aquí para que usted las aprenda porque hay jóvenes entonces pero la respuesta ya me salió tres octavos que de ahí usted la lleve para que los decimales dividido de arriba para lo de abajo para sacar porcentaje es multiplicar el decimal por cien y ya y luego si usted no quiere hacer puntos decimales poner treinta y siete y el punto cinco mira bien el punto cinco ya sabemos que cinco se lo divide para cuánto para diez y por qué porque es una décima cinco décimos entonces cinco dividido para diez sale un medio ok aquí eso 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 no lo entendí teacher me hace el favor me explica muy bien en el punto cinco mire el punto cinco ya sabemos que es cinco es cinco verdad ahí está otra vez no me pide cinco ahí está pero como después del punto decimal es un número nada más que hay es décima entonces se pone sobre diez se ven entonces yo le simplifico y digo la quinta se divide para arriba cinco y para arriba para abajo cinco porque se pueden dividir cinco para cinco a una y diez dividido para cinco a dos ahí está el número dos que es que ponemos aquí se da cuenta entonces cada cosita yo le voy explicando por qué y cómo se la realiza joven dos bien jóvenes vamos a hacer ahora la número dos en la número dos para que ustedes sepan cuáles pues se las voy a enseñar aquí está mire este la número dos eva gira la ruleta una vez qué probabilidad existe que caiga en el número tres mire bien en el tres o en un número mayor que tres mayor que tres 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 o mayor que tres entonces cuáles son los números favorables y cuáles son los números que no son favorables ok entonces tres o mayor que tres así que vámonos para 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 aquí para el problemita mire bien ahora ya sabemos que las probabilidades que nosotros queremos pues lógicamente tienen que ser que rf y r tp muy bien ahora bien esta es la fórmula ya le dije que ya no le iba a escribir todo ello no aquí están resultados favorables y resultados totales posibles ahora bien ahora la p es igual mire bien ahora tiene que haber tres cuáles son cuántos tres tengo aquí están los tres aquí decía y que le decía que le decía el problema tres o cuáles son cuáles mayores o menores que decía el problema esa es la parte importante dice que caiga tres o un número mayor que tres o mayor que tres quiere decir entonces que aparte del tres el favorable también era el cuatro y el cinco porque eran tres o un número mayor que tres o un número mayor que tres entonces son de tres de cuatro y de cinco porque no hay más no hay seis ni nada más entonces vamos a contar todos los tres todos los cuatro y todos los cinco comenzamos con el tres en el tres hay dos o ya tenemos dos en el cuatro hay dos son uno dos tres y cuatro y el cinco ahí está cinco números por todos los favorables entonces serían dos tres dos cuatro y un cinco por todos habían uno dos tres cuatro y cinco números favorables jóvenes es lo que yo pienso que algunos sean equivocados y dividido para los resultados totales posibles cuáles son todos los totales eran ocho más 8 había en la ruleta, 5 octavos, esta ya es la respuesta porque no se puede simplificar, pero si el resultado a nosotros nos piden en qué, en decimales nosotros decimos ok, entonces en decimales agarramos el 5 y lo dividimos para el 8, no, 5 dividido para 8 y nos va a dar 0.625, mira 0.625 o también puede venir el 5 octavos en quebrado, en decimales, pero aparte de ello también puede venir en qué, en porcentaje, entonces para el porcentaje nosotros agarramos el 0.625 y lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener nosotros 62.5, pero ahora sí por ciento, ¿por qué por ciento? porque ya le multiplicamos por 100, es por ciento, por eso dice por ciento, ahí está el por ciento, ok, entonces puede venir también así, así o así, pero si a usted no le, no se le presenta este punto 5, sino que también se le presenta como quien, como que fuera un quebradito aquí pone el entero, esto se llama entero 62 y como no quieren decimar, si no quieren un quebradito, ustedes saben que el punto 5 es lo mismo que un medio, porque aquí hay cinco décimas, después de que pasa el punto decimal, cada número tiene una parte en los decimales, el primero se llama décima, el segundo se llama centésima, el tercero se llama milésima, después diez milésima, cien milésima, millonésima, décima de la millonésima, y así sucesivamente que no termino nunca, entonces, pero aquí solamente hay uno, entonces sería 5 de 10, ¿por qué? porque la décima es 10, 5 sobre 10, y 5 sobre 10 es lo mismo que un medio, ya se lo hice en la parte de allá, y entonces también es por ciento, eso sería la manera de realizarlo, jóvenes. Bien, vamos a hacer entonces el problema número 5, y el problema número 5, nosotros vamos a tratar sobre un problema de unos resultados que se sacan pues lógicamente las canicas, dice así, una bolsa contiene canicas rojas, blancas y verdes, se saca al azar una canica de la bolsa, se anota el color y se vuelve a poner la canica dentro de la bolsa, ah, muy bien, entonces, aquí están los resultados, mire, estos son todos los resultados, muy bien, ahora bien, dice aquí, resultados de las 20 pruebas, hay 20, vea, 4, 8, 12, 16 y 20, muy bien, a número 5, dice, de acuerdo con estos resultados, ¿cuál es la probabilidad de elegir una canica blanca? Blanca, jóvenes, queremos la canica blanca, ¿qué probabilidad tenemos? Oh, muy bien, vámonos primero entonces a la pizarra, a mirar cómo resolvemos este problema, es el problema número 5, mire bien, 5, en el problema número 5, nosotros lo primero que tenemos que saber es a qué es igual la probabilidad, a resultados favorables, sobre resultados, resultados totales posibles, muy bien, ¿cuáles son los favorables aquí, en estas 20 pruebas? Oh, cuántas veces salieron blancas, porque dice que tiene, tiene la probabilidad de cuántas, cuántas, qué probabilidad tiene de que salga una blanca? Oh, muy bien, entonces, probabilidad es igual, entonces, los resultados favorables es el número de blancas que han salido, entonces, nosotros vamos a mirar cuántas blancas tenemos en el cuadrito, y contamos, mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ocho, blanquitas, ¿sí o no? Ocho, aquí entonces le ponemos el número ocho, ¿estamos? Entonces, pero también, perdón, pero también nosotros tenemos que anotar el número total es posible, ¿cuántas pruebas hicieron? Veinte, ya la contamos en antes, eran veinte, allí ponemos el veinte, entonces decimos, oh, esto no puede quedar así, si no se pudiera simplificar, no lo hacemos, pero aquí sí se puede, se puede dividir para cuatro, arriba y abajo, mire, el ocho sí se puede dividir para cuatro, exactamente, y el veinte también se puede dividir para cuatro, siempre hay que dividir para el mismo número, ah, para cuatro, y dividimos para cuatro, entonces, ¿qué quedaría? Ocho dividido para cuatro, a dos, y veinte dividido para cuatro, a cinco, ok, ya tenemos una que, una probabilidad que es de dos, dos quintos, dos quintos, dos quintos, y también viene la probabilidad también en qué, en decimales, si nosotros tomamos nuestra, ¿qué? Nuestra calculadora y dividimos dos dividido para cinco, aproximadamente va a salir cero punto, cero punto cuatro, o cero punto cuarenta, jóvenes, ok, así que aquí pueden poner, ¿qué? El resultado, cero punto cuatro, ajá, en decimales, decimales, pero también puede ser que venga el que, en porcentaje, ¿qué hacemos? Multiplicamos el decimal, por, por cien, en ese momento, automáticamente, al resultado de la multiplicación, se le pone el por ciento, que es el porcentaje, cero punto cuatro por cien, entonces va a ser cuarenta por ciento, esto significa por ciento, porque por eso está por cien, por cien significa por cien, ok, entonces, ahí tenemos, entonces, la otra, el otro resultado, los tres significan lo mismo, pero están en de diferente manera, se lo lee, ok, jóvenes, bien, entonces, bien, entonces, vamos a hacer, entonces, otro tipo de problema, ahora estamos comenzando con los problemas literales, literales, estos son los problemas bravos, 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 ahora bien, dice aquí, mire bien, ah, dice aquí en la número siete, el problema número siete, ah, para que ustedes lo sepan, cuál es el problema siete, ahí se los voy a poner, mire bien, este es el problema número siete, dice, una tienda de electrodomésticos tiene cajas idénticas, con batidoras en un estante del almacén, hay cinco cajas de modelo A, modelo A, ocho del modelo B, diez del modelo C, y dos del modelo D, apiladas al azar sobre el estante, siete, un empleado del depósito, saca una caja del estante, para realizar un pedido, oh, ok, cuál es el pedido, ya lo vamos a leer, aquí dice, siete, cuál es la probabilidad del que la caja escogida contenga una batidora del modelo A, mire bien, del modelo A, así es que, vamos a tratar de resolver este problemita, dice, entonces, este es el número siete, ok, el problema número siete, en el problema número siete, nos dice, que allí hay una cantidad X, de quién, de batidoras, como veinticinco, creo que habían, entonces, ¿qué pasa? que estaban al azar, ¿verdad? o sea, estaban revueltas allí, pero dice que un, un empleado de ahí va y agarra una de ellas, oh, del, y la quieren del modelo A, del modelo, modelo A, esa es la que agarra, esa es la que agarra, ¿quién? el empleado, ahora bien, muy bien, esa es la que agarra el empleo, sí, esa es la que usted quiere que la agarre, porque esa es la pregunta, ¿qué probabilidad de todas ellas es de que el empleado vaya y agarre una del qué? del modelo A, ok, del modelo A, ¿cuánto será? la probabilidad, la probabilidad, entonces, yo vengo y digo, ah, P es igual a P, la fórmula, es igual a resultados favorables sobre resultados totales posibles, ah, entonces, yo digo, P va a ser igual, ¿cuáles son los resultados favorables? todos, ¿cuántas, cuántas, cuántas, qué, cuántas, eh, batidoras del modelo A, habían, eso, son las favorables, creo, creo, creo yo que vi que habían alrededor de cinco, de cinco, pero vamos a estar seguros, y aquí dice, mire, hay cinco cajas del modelo A, ¿sí ven? Cinco, ¿y del modelo qué? Y del modelo B, son ocho, y del modelo C, son diez, y del modelo D, son dos, entonces, vamos a sumarla de una vez, porque vamos a necesitar el resultado total posible, mire bien, diez más cinco, o vamos en orden, cinco más ocho, es trece, trece más diez, veintitrés, y veintitrés más dos, veinticinco, o por todos, habían veinticinco, veinticinco, ¿qué? Este, batidoras, ¿qué? Idénticas, ¿ok? Idénticas, o yo digo batidoras, aquí están batidoras, ¿ok? Ok, entonces, vámonos ahora a trabajar en el problema, en el problema, como queremos del modelo A, del modelo A solamente habían cinco, mire, ahí están cinco, y el por todo, porque el resultado total es posible, son todos, el conjunto de todas, que habían, eran por todas, eran veinticinco, mire bien, entonces, para que, para que el resultado de la probabilidad, venga en fracción, esta no sería en fracción, tiene que estar simplificada, entonces, yo divido arriba, para cinco, y abajo también para cinco, porque las dos se pueden dividir para cinco, entonces, quedaría cinco, dividido para cinco, a una, y veinticinco, dividido para cinco, a cinco, ok, entonces, la probabilidad en fracciones, tendría un quinto, ajá, y la probabilidad en decimal, sería dividir, uno dividido para cinco, y uno dividido para cinco, es a quién, a cero punto dos, eso es lo que saldría, cuando yo dividido, uno dividido para cinco, cero punto dos, esta sería la otra, la, la otra posibilidad que tenemos de resultados, ok, este es un resultado, este es el mismo resultado, pero en decimales, pero a veces el resultado no lo piden ninguno de los dos, lo piden en qué, lo piden en este, en porcentaje, en porcentaje, así que lo vamos a hacer en porcentaje ahora, entonces, ¿cómo? Multiplicando el decimal, está aquí, por cien, al multiplicarlo por cien, se convierte en cero punto dos por cien, sería veinte por ciento, ¿por qué por ciento? porque por eso lo multiplicamos por cien, para que sea ya por ciento, entonces, esta sería la otra manera de resolverlo en porcentaje, a este en decimales, y este en fracciones, jóvenes, ese sería el problema.